Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, quiero empezar diciendo que efectivamente sus señorías tienen razón, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ambos responsables de que llegue este cuartel en la situación que se encuentra actualmente. Yo con mis compañeros Carlos y Rocío Demer estuve hace pocos días y también con Rodrigo Alonso visitando las instalaciones del cuartel y la verdad es que la fotografía refleja muy bien la fotografía en los medios de comunicación el estado caótico en el que se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. Es de imperiosa necesidad que haya un compromiso, además, que se haga realmente y se lleve a cabo ese protocolo a la mayor brevedad posible, porque la seguridad de los ciudadanos en Roqueta de Mar, que llegan a 200.000 habitantes a duplicar su población en los meses de verano, junto a una inmigración ilegal, que al ser ilegal, además, da lugar a una actividad delictiva para la supervivencia y donde no hay los agentes suficientes y los medios son precarios, pues obviamente la seguridad del cuartel y los medios que se den a ese cuartel es la seguridad de los ciudadanos. Y me pueden decir que a lo mejor es que no es el momento, que hay falta de dinero, que hay otras prioridades, pero mire, yo estuve viendo las ventanas que tapaban el cuartel y estaban tapadas con tablones, mientras que donde veranea el presidente del Gobierno este año se gasta 8.000 euros para tapar con mosquiteras o arreglar la piscina donde van a veranear con 32.000 euros. Es inaceptable, es inaceptable que quienes tienen que velar y proteger a nuestros ciudadanos tengan esas condiciones, condiciones que dan lugar, pues como han comentado anteriormente, a una situación que se va sumando, pues, al estado de declive psicológico de muchos de los agentes que tienen que trabajar en esas condiciones. Y ya que se ha hablado aquí también en el día de la prevención del suicidio, no puedo dejar de decir, como diputado de Vox, no puedo extraerme por el mero hecho de ser ciudadano español y víctima del terrorismo. Me ha dolido que recriminen a mi compañero, como ha definido al presidente del Gobierno, por su palabra, de pésame hacia un terrorista. Pues, mire, yo me reitero en ello. Es miserable que un presidente del Gobierno de un pésame a un terrorista, cuando resulta que tenemos a muchísimos guardias civiles, policías nacionales y funcionarios de prisiones que se están suicidando cada año. Como dice el de Bildu, efectivamente no tenía conocimiento que los guardias civiles se suicidaban, porque, obviamente, lo que hacían es que sus amigos no tenían que dar lugar a ese suicidio porque lo asesinaban de una forma u otra. Con ello concluyo. ¿Me metes por volver a la situación de esta proposición o de ley? Sí, pero lo ha comentado y, bueno, pues… No, no, simplemente recordarle para no… porque como el suicidio era de antes. Y concluyo. Obviamente, los medios que se están dando a nuestra gente creo que no son los más aceptables para desarrollar su labor y creemos que tenemos que apoyar esta enmienda y no estaría mal que, además, le pusieran algún plazo. Porque, bueno, si se apoya y no hay un compromiso de un tiempo, pues podemos vernos que pasen otros dos años y medio sin que se le dé solución a ese corte. Creo que tiene que ser un compromiso a la mayor brevedad posible. Gracias. Gracias.